En cuanto a los recursos que prevemos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, aquí esto es un presupuesto. Nosotros estamos presupuestando aquí los recursos necesarios para avanzar con la obra según los planes de trabajo que tiene la obra por ahora durante este año. No hemos tenido el correlato del financiamiento. Por un lado está el plan de trabajo de la obra, el compromiso que suscribimos nosotros con el contratista y por otro lado no tiene el correlato del financiamiento. En este momento estamos negociando en términos concretos con el Ministerio de Salud Pública la posibilidad de ir terminando, aunque sea una parte de la obra, para que esta obra que es de gran magnitud y de enorme complejidad, que tiene un avance muy importante, podamos utilizarlo, aunque sea parcialmente, porque es una picardía que hayamos avanzado tanto y no la podamos utilizar. Bueno, así que estamos tratando de por lo menos acordar algún lineamiento mínimo como para concluir una parte de la obra y que ya se pueda utilizar. Es el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Es una obra desde el punto de vista de la investigación y de la problemática de todas las enfermedades tropicales y subtropicales típicas de nuestra región, que es importantísima, tiene una magnitud y una complejidad que a nosotros al principio nos costó desarrollar el proyecto porque es una obra, más allá de que son paredes de ladrillo y techo, que tiene una gran complejidad desde el punto de vista científico, porque está orientada exclusivamente a la investigación científica para la solución y minimización de toda la problemática, de todas las enfermedades endémicas que tenemos en la zona. Y es, de acuerdo a lo que está proyectado, posiblemente sea la única en Sudamérica con ese nivel de complejidad. Y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que es una institución que existe, está funcionando actualmente en Puerto Iguazú, en condiciones extremamente precarias, digamos con unas instalaciones prestadas. Entonces es una verdadera lástima que con semejante inversión no se pueda desarrollar la tarea que esa gente no pueda trabajar en lo que corresponde, ¿no es cierto? Así que, pero somos optimistas. Nosotros creemos que antes de que finalice este año, por un lado también hay que tener en cuenta que para el Ministerio de Salud Pública, para la nueva gestión fue algo que no tenía nada que ver con medicamentos, algodón, curita, geniole, etcétera, etcétera, y de golpe aparecimos nosotros con una cosa, con un monstruo allí. Así que, bueno, ahora estamos, creo que todos estamos más o menos orientados a resolver racionalmente el tema.